10 5, 4, 3, 2, 1, vamos Te abrís derecha media Te abrís derecha media, 100 100, izquierda media 50 Te abrís derecha a fondo 100 Izquierda media ras 200, atención ¿Media ras? Sí, 200, atención No se ve, izquierda derecha de 1 Izquierda derecha de 1 Frenás derecha 2 ras Izquierda derecha de 1 Frenás derecha 2 ras 30 Baja con izquierda 2 se vuelve Baja con izquierda 2 se vuelve 30 30 30, abrís derecha media 1 y medio, perdón 50, sube por derecha para izquierda a fondo Izquierda a fondo Y 30, izquierda 1 menos La izquierda es 1 menos Para derecha, larga, larga, fondo Derecha larga, larga, fondo 200 Atención, Gaby Izquierda 2 Estaba sucia esta me parece Izquierda 2 Sube Sube por izquierda para derecha 2 No ras La derecha es 2 No ras 50 Bien por el medio está 50 Sube con izquierda 2 Menos se vuelve No pasarse Izquierda 2 Menos se vuelve No pasarse 30 30 30 derecha a fondo Y sube para derecha 2 Larga no ras La derecha es 2 Larga no ras 20 20 izquierda 2 menos La izquierda es 2 menos 2 menos está 30 Sube izquierda a fondo Sube izquierda a fondo 100 Te abrís derecha 2 Se vuelve poco Te abrís derecha 2 Se vuelve poco 50 Cartel de 300 Izquierda a fondo Izquierda a fondo 50 Atención Izquierda 2 Se vuelve Izquierda 2 Se vuelve Y sube con derecha a fondo 30 Izquierda de 1 No pasarse Izquierda de 1 Izquierda de 1 No pasarse Para derecha a fondo Cuidado acá Vamos 50 derecha a fondo Y te abrís para derecha 2 En el guardrail Te abrís para derecha 2 30 30 Sube con izquierda 2 menos Se vuelve Izquierda 2 menos se vuelve 20 Sube con derecha 2 Larga no ras La derecha 2 Larga no ras 80 80 Izquierda de media Para derecha 1 menos Al fin 2 Se vuelve Atención Para derecha 1 menos Al fin 2 Se vuelve Sale con izquierda 1 Larga larga Al fin se cierra Para derecha media Larga al fin se cierra La derecha es media La derecha es media larga Al fin se cierra Y sale con izquierda media La viste 20 Sube con derecha 1 menos Larga Sube derecha 1 menos Larga Y sigue larga Al fin Izquierda 2 menos Se vuelve Al fin izquierda 2 menos Se vuelve 30 30 30 derecha 1 menos La derecha es 1 menos 50 50 derecha de media larga En el Guarray 100 100 Izquierda de media Para derecha Fondo larga Y sube No se ve por izquierda Sube no se ve por izquierda Para derecha 1 allá Frenando Izquierda 2 se vuelve Frenando Izquierda 2 menos Se vuelve 30 30 Derecha 1 menos Y sube por izquierda 40 Derecha de media larga Al fin se cierra Derecha de media larga Al fin se cierra ¿Está? Sí Para 20 Sube con izquierda 2 menos Se vuelve La izquierda es 2 menos Se vuelve 40 40 Derecha 1 Larga Se cierra el fin Derecha 1 Larga Se cierra el fin Para 30 Atención Izquierda 2 menos Se vuelve La izquierda es 2 menos Y se vuelve Nos vamos allá arriba ahora Arriba Trepando Trepando Derecha 1 menos Larga 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 Al fin te saca Derecha 1 menos Larga 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 Al fin te saca Acá cuidado Y sale con izquierda a fondo Sale con izquierda a fondo Nos vamos a 200 Por izquierda Derecha a fondo Por izquierda Derecha a fondo Para 100 Izquierda 2 La izquierda es 2 Para Derecha 1 Vamos Javi Javi vamos Derecha 1 100 Sube por derecha Para izquierda 2 Sube mucho La izquierda es 2 Sube mucho 100 Bien Atención Derecha 2 menos Se vuelve No pasarse Derecha 2 menos Se vuelve No pasarse Respetala 80 Baja Acá atención Acá de 2 La hacemos de 2 Menos Respeta y cuida Respetala Vamos Sale derecha Izquierda a fondo Respetando 30 Te abrís Izquierda media Para No se vea fondo Y atención Derecha 1 Frenando Derecha 2 menos Se vuelve Derecha 1 Frenando Derecha 2 menos Se vuelve Con izquierda 2 Se vuelve Vamos a respetar Ahora a Gaby Dale 30 Baja con izquierda 1 2 Larga Larga Se cierra Al fin Se vuelve Izquierda 2 Larga Larga Se cierra Al fin Se vuelve Era bien larga Esta 40 Baja Por izquierda Para derecha 2 menos No ras La derecha 2 menos No ras Acá 30 Por izquierda Izquierda de media Con derecha 2 menos Se vuelve Derecha 2 menos Se vuelve 30 30 Izquierda 1 Menos Larga Respeta 1 Menos Larga Respeta Y arranca el agua Acá 50 Derecha de 1 Menos 50 Derecha de 1 Menos Puede Puede haber hielo Acá Gaby 50 Baja con izquierda De 2 Hacele 2 Que es donde se pegó el guille Cuidado Bien despacito Vamos Para derecha de 2 Acá Dale está muy sucio Con izquierda 2 Acá al fin de 2 Ojo al externo Ojo al externo Nesta Que no te saques Ya llegamos Izquierda de 1 Allá 1 menos Hacela Para derecha Fondo Y atención ahora Baja con derecha de 1 Respetala Con izquierda 1 menos Respetala Con derecha 2 Menos Vamos que llegamos Con izquierda 1 menos Sale derecha Fondo Larga Larga Al fin Frenando Para izquierda 1 menos Fin Izquierda 1 menos Fin Al frenando Después está Acá Sigue sigue 1 menos Acá Vamos Bien Gaby Estamos en los tiempos 8.30 Vamos Vamos